Ahí está grabando Solo tres amores tuve en la vida Una rubia, una blanca y una morena La rubia pasó por mí, no vale la pena Y recordarla pa' qué, si no fue buena Solo tres amores tuve en la vida Una rubia, una blanca y una morena La rubia pasó por mí, no vale la pena Y recordarla pa' qué, si no fue buena Fue la blanca la que me dio cariño Besos ardientes también que nunca había sentido Del amor en la final Me enamoré perdido El desengaño fatal De tres amores que amé Fue el olvido Fue la blanca la que me dio cariño Fue la blanca la que me dio cariño Besos ardientes también que nunca había sentido Fue la blanca la que me dio cariño Del amor en la final Me enamoré perdido El desengaño fatal De tres amores que amé Me enamoré perdido El desengaño fatal Gracias.